Los efectos de la crisis continúan y revertir la tendencia de décadas de declive en el sector industrial es una de las prioridades tanto en Francia como en Italia. El furor que ha provocado la decisión del cierre de dos plantas de ArcelorMittal muestra los profundos temores en torno a la industria del acero en Francia. Los métodos del grupo Mittal son inaceptables, son iguales en Bélgica, Luxemburgo y Francia. Sin embargo no se gestiona la presencia industrial de Mittal en Francia. Los trabajadores de la siderurgia se congregan ante la Asamblea Nacional de Francia y la presidenta de la organización patronal se siente escandalizada por cómo se ha manejado este asunto en el gobierno. Si se trata de ejercer presión y de hacer chantaje con este tipo de declaraciones dentro de una negociación es inadmisible. A imagen del violento tornado que azotó a la ciudad italiana de Taranto el miércoles el sitio industrial de Ilva también se encuentra en el ojo del huracán. Las acusaciones de contaminación han llevado al cierre de la mayor acería de Europa que da trabajo en una región con mucho paro. En respuesta varios cientos de asalariados enfurecidos ocuparon las fábricas mientras otros se manifestaban en Roma y Génova para pedir ayuda al gobierno. Queremos salvar nuestros puestos de trabajo que nos tratan de quitar. No tenemos nada que ver con los problemas de contaminación. Queremos que nos garanticen nuestro trabajo. La acería de Ilva constituye un verdadero quebradero de cabeza para Mario Monti que se debate entre preocupaciones medioambientales y económicas para sacar a su país de la recesión. Un problema que también tiene que afrontar François Hollande para dar un giro ante la situación de declive económico de su país. ¡Gracias! ¡Gracias!